Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Fecuare TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Secretaría de Agricultura anunció un plan estratégico para la erradicación de la tuberculosis bovina en México. Indicaron que se busca mejorar el comercio de ganado con Estados Unidos. Esta misma dependencia federal reportó que las exportaciones de ganado bovino crecieron más de 44% durante febrero, por lo que se colocaron como uno de los productos con mayores envíos dentro del sector agroalimentario. El GCMA informó que el valor de las exportaciones agroalimentarias mexicanas durante el primer bimestre superó los 8.200 millones de dólares. Y aunque superavitaria versus las importaciones, este indicador cayó en más de 30%. El gobierno italiano aprobó un proyecto de ley que prohibiría el uso de productos cárnicos y alimentos balanceados producidos en laboratorio. Esto para salvaguardar su industria agroalimentaria. Se prevé que para el año 2030 algunas de las mayores empresas cárnicas mundiales como Tyxon Foods, JBS o WH Group dejarán de recibir ingresos por casi 24 mil millones de dólares por nuevas regulaciones ambientales para combatir la crisis climática. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.